Se me ocurren algunas cuantas ideas, pero como que todavía no sé. Y es que quiero que hagamos un episodio donde estamos a nivel de calle caminando. Y, por ejemplo, a ti te gustan un chorro de cuestiones de países, no sé, como de... ¿Te gustaría que seamos un especial en cine? Pues tú recomiendas un chorro de películas argentinas, por ejemplo. Ay, mira, estaría bueno. Pero, ¿dónde me grabaría? Acabo de descubrir una película en HBO, que yo la tengo, de hecho, físicamente. Es argentina y no es muy popular. Entonces, sí podría ser algo argentino. Pero, ¿dónde podríamos grabar? O sea, ¿nos podemos ir a un restaurante de cortes argentinos? Yo te voy a pedir a la condesa. Ese es un cliché que te van a inventar la mano. Dan Slotniks, yo creo que él sí nos ve de vez en cuando. Nos va a decir, ese es un cliché, no todos los argentinos. Yo trabajo de otra cosa. Bueno, no, ya, eso puede ser como 10 años, yo creo. Ya ha evolucionado el asunto. Mira, podemos buscar dónde hay alguna mafala o alguna cosa así, pero no se me ocurre. Déjame pensar dónde podría ser, porque no, no. Oye, antes de que se me olvide, no sé si te pasé. Ya me llegó un micro, estoy esperando nada más que llegue el otro transmisor. Hay un cuadrito con una O grande, no sé si lo tienes por allá antes. ¡Ándale! De hecho, es como esta... ¿En el jugo? Nada más, vamos a prenderlo antes. Aquí, en la parte de abajo tiene un circulito. Ese, déjale apretado hasta que se prendan dos poquitos verdes. Ya, ya se prenderán. Aquí. Tiene que estar así esos dos. ¡Ándale! Perfecto. A ver, púntelo. No hemos grabado con este tipo, pero ya es que grabamos siempre con celular. ¡Ay, güey! Entonces, por ejemplo, uno de los detalles más importantes... A ver, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Me oyes? Uno, dos, tres. ¿Yo me escucho un poco bajo o alto? No, tú alto. A ver. Hola, Dan. No, ya te estás escuchando bien. Tú mira, ahí estamos los dos. Eso está bien en niveles. Creo que esto nos puede ayudar, sobre todo para cuando grabemos. Si vamos a grabar el de las pampas argentinas. Oye, pero también podemos grabar películas francesas allá en... Ah, yo tengo rato de que... Que nos vayamos al... ¿Cómo se llama? Al Louvre mexicano. Al Louvre mexicano. ¡Ulala! O que no es un Louvre, que no es ni siquiera un museo. Exactamente. Bueno. Es un museo de ropa, de cultura popular presente, ¿no? Otra cosa que se me ocurría... Ya es que, por ejemplo, Spielberg sacó hace poco una película donde básicamente te cuenta su vida y su historia. Y hacer algo como que detrás de cámara. Entonces, hablar, por ejemplo, de series o películas que tengan que ver con lo que pasa detrás de cámara. Por ejemplo, Babylon. No sé si te acuerdas cuando grabamos el programa anterior. Ajá, que platicamos, que yo me confundí. ¿Tú crees que era la de Cuaron? Perdón, no, la del negro, la de Ñerritu, la de... La de Babel. Bardo. Bardo con... Digo eso, Bardo, Bardo, Bardo. Con Babylon. Sí. No, Babylon... O sea, Babylon tiene cosas bien interesantes, ¿no? O sea, la parte de... Que ya la vimos en el artista, ¿te acuerdas? ¿No? De cómo la decadencia de ir de no sonido a sonido, ¿no? A las películas de no sonido a sonido, ¿no? Ajá. Y eso, por ejemplo... O sea, le pasó a él en el artista y luego pasa en Babylon con Brad Pitt. Que es parte de lo interesante porque la película a mí se me hace fallida en muchos aspectos. Ay, a mí me cago. Pero tiene otras cosas que se me hacen bien padres. Entonces, para mí el balance es malo. Pero, por ejemplo, platicando con Román y fue de las discusiones más divertidas que llegamos a tener en el discordo. Ay, con Román. Nunca, ¿verdad? No, porque él amó y entiendo... Y, por ejemplo, Luis me encantó porque este Luis Fernando de repente llegó y nos trajo otra perspectiva que ninguno captamos sobre el personaje de Manny. O sea, él nos dio la referencia al personaje histórico y todo. O sea, sabíamos que estaba basado en X o Y persona, ¿no? Y el personaje de Brad Pitt está basado en dos actores. Por ejemplo, el personaje de esta actriz se me fue el nombre de Margot Robbie. Igual, en una actriz. O sea, hay como arquetipos de personajes. Entonces, la discusión se puso padre porque para mí se me hizo fallida. Pero hay cosas que digo, güey, qué bueno que hizo en la película. Porque tiene cosas que, o sea, literalmente empieza siendo una mierda y de elefante. Pero tiene cosas que es la primera escena de la película. Para mí termina siendo una mierda. Ok, es que es eso. Pero y tiene cosas que dices, esto es fabuloso. O sea, por ejemplo, todo el montaje de cuando están grabando todo está padrísimo. O sea, todo, todos los sets en el exterior. Ajá, eso está bien divertido. Exacto, eso es glorioso. Muy divertido, porque además yo creo que si te lo imaginas. Bueno, no sé si te lo imaginas así o nunca te lo habías imaginado así. Y entonces así es una película. Es que era un caos. O sea, no son los lotes de estudios. Por ejemplo, si tú vas a Churubusco, técnicamente es lo mismo con otra escala. Pero cada uno está en su cajita. Entonces, bueno, primero te la tería que hiciéramos. Vamos a ver primero si encontramos suficientes películas que valgan la pena que hablen de cosas desde atrás de cámara, ¿no? Fíjate que acabo de, acabo de ver. Bueno, está. No sé si viste que puse. Sí, sí, lo viste. Porque lo de movie. Ajá, que movie está tres meses por 40 pesos. No, ahorita son cuatro meses por 40 pesos. Tienes razón, cuatro meses por 40 pesos. O sea, ya de 10 pesos el mes. A ver. Vi que, según yo, ah, no, o van a estrenar en cine. No estoy segura si va a ser en movie o en cine. Una que se llama La última función de cine. Ah, va a estar en sala de cine. ¿Movie la distribuye entonces? Es que no me acuerdo si fue, si lo vi de movie. No, a lo mejor fue que iban a hacer una función de prensa y que la van a poner en corrida comercial. Porque a mí me llegaron a invitar cuando fue la de que la recomendamos en el último programa, la de la de los dos niños, los dos amigos. Ajá, la de close. Close. Sí, que dijiste. Que a lo mejor es una función de ese tipo. ¿Cómo es la última función de cine? Ajá, la última función de cine, que es una película de la India que es preciosa, pero estoy casi segura que se va a estrenar en corrida comercial, pero no estoy segura si. No, no está en movie, porque en movie la ponían y era disponible a partir, no sé, del 30 de junio. Una madre, sí. No, entonces me confundí. Y esa película también, por ejemplo, habla de cosas que están sucediendo detrás de cámaras. Ok, pero entonces, bueno, te late que hagamos con ese tema. Vamos a ver si encontramos suficientes. A ver qué encontramos. Entonces, por ejemplo, a ver, igual ahorita ponemos a buscar los trailers. También porque de repente uno como que no se encuentra. Siempre me mandas los trailers en español y yo los cambio por los que son en inglés, porque solamente tienen más resolución. No, déjate de los subtítulos. La resolución, porque de repente, no sé, Magnolia de Acero, que hace un buen. Sé que la película es viejita, que el trailer era 2.40, entonces era una madrecita. Al momento de ponerlo acá fue de, pues, ¿cómo le hago? Se va a ver. Ay, si yo te mando las que encuentro en YouTube. No, precisamente ahorita vamos a buscar. Pero bueno, este, si quieres. Ah, mira, ya sé. De las recomendaciones con las que podríamos empezar, la primera que se me ocurre, y es precisamente algo que a mí me encantó, la de Aves César o la de Hale César. No la vi. Es buenísima, es de los hermanos Coen, esta película. Se me hace raro que no la hayas visto, porque es George Clooney el que sale. Sí, sí, sí. O sea, como que siento que la escuché. No estuvo en Netflix, porque... ¿En dónde está? No sé, ahorita te digo... De hecho, a ver, esta madre... Vamos, se me hace que esta madre ayuda. A ver. Buscar película Aves César. Ay, puse Aves César. No, bueno, fregón. Cosas de niños. Exactamente. Película Aves César en HBO. Aves César en HBO. ¿Y por qué me manda YouTube esta porquería? No sé. A ver, me voy a ir entonces a ver este... ¿Qué tenemos aquí? HBO. HBO Max. Me encanta porque... Ay, mira, ya se dieron cuenta que yo me la paso viendo. ¿Cuántos años tienes? Exactamente. Ah, mira, ahí está la de un hombre llamado... Ah, sí, ayer vi... ¿La viste? Amé. La vi en cine. Ah, yo también. Lloré, lloré, lloré. A ver, ¿cuál te dije? Aves César. Aves César. Entonces es... Aves César en inglés. Aves César. Si está aquí, yo creo que sería la... Ah, mira, ahí está. Aves César. No, fregón. Entonces, esta sería la primera recomendación. Ok. Es de los hermanos Coen. Mira, ahí ya vimos a Alex Carlett Johansson. Ah, este. El gordito simpático. El gordito simpático. Me encanta porque así lo vamos a recordar. Y no me acuerdo del nombre. ¿No está aquí abajo? No, ¿verdad? Jonas. Jonas Hill. Ah, Jonas Hill. Exactamente. Y yo nada más me acordé de Scarlett Monamor. Este, básicamente es lo mismo que vemos en la película de Babilón. Ok. Donde tienes un personaje que precisamente se va a encargar de resolver los problemas de un actor que es el actor más grande en la misma época de Babilón. Así cuando los grandes estudios estaban empezando a establecer, pero era mujeriego, tenía broncas de alcoholismo, droga con la mafia. Y lo que hace este cuate es, soy un fixer. Como el personaje de Manny de Babilón, tengo que sacar, arreglar los problemas para que continúe la producción. Entonces, lo que va a estar haciendo él es, hay un día en el cual el personaje, mientras están grabando la, filmando la película de Aves César, pues se queda perdido. Nadie sabe en qué fiesta se quedó el personaje de George Clooney y tiene que irlo a encontrar. Entonces, de una manera muy elegante, porque son los hermanos Cohen, él se pone precisamente a buscar, a encontrarlo y pues a resolver todas las broncas que debe de haber. Entonces, yo, si hacemos, si hacemos ese programa, manita, sería mi primera recomendación que yo estaría incluyendo. Oye, pues es una antoja. No sé por qué no la vi y además veo que dura 1.46. Pues no está mal, ¿no? Déjame, la agrego de una vez en el documento que tenemos y ahorita busco el tráiler de YouTube. Ok. Ya para dejarlos. A mí sí me late y sabes que, o sea, hablando, si hablamos de detrás de cámaras, pienso en varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que pienso es en una, que yo creo que fue de las primeras películas que vi. ¿Me pasas en la agüita? Ajá. Sí, que vi de, este, de detrás de cámaras, que es una película de hacer una película, de hacer una película. Ah, chéreo, son tres capas de hacer, es una inception, nation. Ajá, y es mexicana. ¿Te acuerdas que en los noventas o a finales de los ochentas? No, a principios de los noventas se hablaba de el nuevo cine mexicano. El nuevo novísimo que cada tres años sacan el mismo tag, ¿no? No, manchen. No, pero ya, según yo, ya no se habla del nuevo cine mexicano, pero en ese entonces sí. Espérate que Guillermo del Toro saque otra película y... Aquí en México. Sí, buen punto. ¿No? O Cuarón, bueno, ya. Y es la de Bienvenido a Welcome. Ah, es este de Gabriel Retes, ¿no? Es de Gabriel Retes. Es una película que, de hecho, acabo de volver a ver. No es fácil de conseguir. De hecho, nada más la encuentras en la página de Gabriel Retes punto com. Y ahí la rentas. Y, o sea, y la neta es que no es difícil de rentar. Ahí le pones rentar. O sea, tienes que hacer un login que si tú... Ah, tienes que sacar una cuenta. Es lo que estoy viendo. Ah, tienes que sacar una cuenta. Ya. Y lo puedes hacer por medio de Google, ¿no? Ya sabes. Ok. O de Facebook. Y entonces ya la rentas. A mí me costó 50 pesos. Pero la neta es que envejeció muy bien esa película. ¿Es del ochentas o noventas? A ver, fíjate. A ver. Porque es muy... Sí es vieja, pero pues, bueno, trata de una película de la gente que está haciendo una película, ¿no? Entonces... 94. 94. Te digo, sí, más o menos cuando el nuevo cine mexicano ya hasta se ve... Y hasta... ¿Sabes qué? El audio, que es algo que me molesta mucho el cine mexicano, que de repente se escucha muy doblada. Y que hace relativamente poco volví a ver como agua para chocolate y que dije, ¿qué es esta porquería? Y en el audio también. Y aquí también se escucha muy sobrepuesto el audio, ¿no? Que lo grabaron en estudio y lo empalmaron, sí, claro. Pero funciona súper bien. Por el contexto. Por el contexto. Es muy divertida porque además es una película de un cineasta que quiere hacer una película que hable de algo que importa, pero la hace en inglés con actores mexicanos porque quiere que se comercialice y que sea famosa en todo el mundo. Entonces, pues ya, you know, we are speaking like this in English and we are acting in English, ¿no? Entonces está muy chistosa y entonces esta parte de que sea el audio force, bueno, impuesto, sobrepuesto, funciona todavía mejor porque es como más falso. Es que es más falso y le agrega realismo a la situación. Ajá. Y es muy divertida porque además se trata de, o sea, están trabajando, están haciendo una película de arte, ¿no? Además trata un tema que todas las generaciones X crecimos aterrados del SIDA. Porque a nosotros sí nos tocó, no como esta generación. Entonces. Sí, no había tratamiento, no había medicamento, no había nada. Y pues fue cuando, o sea, el boom del SIDA y de que era una enfermedad homosexual, es del principio de los noventas. Entonces habla de eso, la película que están haciendo, pero vemos detrás de cámaras el, sí vemos un realismo en cuanto a lo que sucede en la producción y cómo puede ser caótico y cómo puede, o sea, de repente ves cosas muy sutiles y de repente hay, o sea, creo que ahí lo hace muy bien Gabriel Retes, ¿no? Hay una escena en donde él se está bañando, el actor, el protagonista de la película que están haciendo, está bañándose y entonces vemos en la pantalla, lo vemos en un baño y luego vemos cómo están grabando o cómo están filmando eso y no entiendo, aunque lo estoy viendo, no entiendo cómo lo hacen, ¿no? Porque en la pantalla ya lo hemos grabado y hasta le vemos bello púbico, ¿no? Pero en la escena real trae una tanga y no trae pelo, o sea, está sin pelo. Había el que sostenía el micrófono o algo, se le ve la lagreña y estaba todo chino, ¿no? Exactamente. Y ahí, o sea, me acuerdo, me acuerdo perfecto de la primera vez que vi esta película, que lo estaba haciendo porque empiezas con la película del SIDA, ¿no? Y de repente ves un micrófono aquí, o sea, así, y tú, ¿se les fue o qué está pasando? El súper bumsazo, sí, no, son detrás de cámara a final de cuentas. Entonces al final, pues es que están grabando así, entonces yo creo, te lo juro, o sea, me dices detrás de cámara y pienso en esa película. A ver, entonces nada más, bueno, ya tenemos tema, entonces vamos a hablar de películas detrás de cámara. Mira, la acabo de agregar en la lista, nada más hay que, si me ayudas, en qué plataforma, igual creo que es gabrielrefez.com, si quieres ahí, pónselo y la liga y luego se lo agregamos. Ay, déjame escribir. No, perdón, de hecho yo ya me moví y estoy en otro lado. Tenemos dos, algo que en el guión no pusimos, la intro todavía no se me ocurre cómo lo vamos a grabar, ya es que usualmente la dejamos hasta el final, ¿no? Para ver cómo damos la intro. Ya tenemos tema, tenemos dos películas, entonces damos una presentación, ahorita ponemos más o menos lo que explicaste sobre cómo es el detrás, del detrás, del detrás y después, ojalá haya un tráiler de buena resolución y bueno, aquí ya sabes, ponemos el cuadrito, este, hasta me dan ganas de tratar de ponerlo aquí, pero Google me ha fallado, a ver, nada más por puro morbo. Pero a ver, ponle YouTube. Tráiler de Bienvenido Welcome. Nada más a ver si sí. Ahí está. Bienvenido Welcome, tráiler oficial de hace tres años, porque está, ah, es de la página de gabrielretes.com. La otra, ¿no? A ver. Es que también está un reality show que es Bienvenido Welcome 2. Ajá, no. Mira, gabrielretes.com. La resolución no es buena, pero sí es esta película. Ahí está. Ok, de aquí ya jalamos el tráiler para ponerlo en la película. Perfecto. Ya tenemos dos recomendaciones. Oye, pero entonces tenemos algo de Hollywood, tenemos algo de México, que qué bueno, porque está interesante, pero estamos hablando ya de conceptos como que un poco más viejos. Me refiero a que no hay tal vez una recomendación sobre cosas que estén pasando ahorita. Y hay una serie que yo vi hace como tres meses, cuatro meses, que tristemente no va a tener segunda temporada en el servicio de Star, el cual, este, si eres suscriptor de Disney, usualmente ya sabes que te ofrecen los paquetes. Star Plus es este. ¿Cómo? ¿Disney te ofrece paquetes de Star Plus? Es que Disney, Star Plus y Lionsgate Plus ya los puedes contratar dentro de un paquetazo. Ah, Lionsgate Plus es lo que antes era Stars, Stars con Z. Ajá, ajá, ajá. Y Star Plus es lo que es de Fox. Tienes los Simpsons, lo que es de Hulu, que ahí hay, por ejemplo, la de La Vida Secreta de, ¿cómo se llamaba? De Toby, que qué buena serie es esa, te la recomiendo un chorro. El episodio 7 es una cosa fabulosa que estoy seguro que te va a encantar cuando lo veas, pero bueno. Bueno, el punto es que en ese servicio hay una serie que se llama, ahorita te digo, Reboot, exactamente. Y tiene que ver, ya ves que ahorita tuvimos el mega boom del streaming y ahorita estamos con las consecuencias de tener el boom del streaming, de que los estudios no me sale, o sea, se preocuparon tanto por sacar contenido que se les olvidó que ese contenido no se paga de a gratis y los suscriptores no estamos dispuestos a pagar tantos servicios. Pero bueno, esta serie se trata sobre, imagínate, ¿te acuerdas los sitcoms de los noventas de una familia como los de Full House y todos esos? Friends. Ah, técnicamente va dentro de esas categorías similares, pero este se enfoca en el típico, este lo menciono como Full House porque tenías al Uncle Jesse, ¿no? Tenías a las dos niñas que eran tres niñas y en realidad era una familia de Olsens, etcétera. Y exactamente. Exactamente. Curiosamente, ya ves que Netflix sacó un relanzamiento de esa serie y sacaron otra temporada. Esto hace lo mismo. La serie se llama Reboot, está en Star, como te decía, en Star Plus. Y es, imagínate que quieren relanzar una serie de esos, pero con el cast ya está más madurito. Pero obviamente hay algunas cuestiones que son de interés. O sea, el chavito que era el niño estrella, el niño de, no sé, cinco años cuando empezó la serie, pues ahorita ya está más, más betarrón, pero sigue siendo un hijo de mami, en el cual siempre la mamá, como le manejó la carrera, le sigue manejando la vida. Entonces es un contexto muy distinto que te ayuda a entender cómo hay personas que no se les permite tener su propia vida ni madurar. Tienes, por ejemplo, los dos protagónicos que tenían, no sé, tensión sexual. Y de repente, pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después se vuelven a encontrar y se pelearon. Y ahora nos tenemos que ver, pero sabes que todavía como que había algo de como que se querían, pero no se quieren ver porque cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus parejas y te juegan mucho con esos detalles. Y una cosa que se me hizo súper padre es que parte del equipo de escritores es una chavita que es más de una generación más moderna, no sé, entre 20 y 30 años, que entra como parte del equipo de guionistas y su papá era el showrunner original de la serie de hace 20 años. Tienen que trabajar juntos. ¿Qué es el showrunner? El showrunner depende de quién le preguntes. Un showrunner en los términos clásicos es tú empezabas a trabajar como guionista desde asistente de guionista, el que te lleve al café, entiendo cómo se maneja el estudio. Puedo ser un guionista que en una serie de 24 episodios escribí un episodio, dos episodios, vas subiendo con los rangos hasta que llega un punto en el cual tú entiendes bien cómo se maneja la serie, porque tienes experiencia y el showrunner es que es el que se encarga de que toda la serie tenga una identidad y se lleve. ¿En cuanto a guionismo? En todo. De hecho, el showrunner, ahí es una de las grandes broncas, porque el showrunner te maneja aspectos financieros y pide de finanzas a un escritor y es lo peor que puedes hacer. Entonces, la bronca que pasó ahorita con las cuestiones de streaming y curiosamente se ve en esta serie, es que como la gente quería mucho contenido, los estudios se preocupaban por procesar mucho contenido, le pedían a gente que apenas empezaron como guionistas, no tenían nada de experiencia, muy poca experiencia. Tú ahora eres el showrunner de una serie de 10 episodios y tenías broncas porque tienes que ser coordinar a otros escritores, trabajar con los directores de cada episodio, trabajar con los talentos, ver que nuevamente tu trabajo como showrunner es que cuentes una historia cohesiva, pero esa historia cohesiva tiene que ver desde diseño de vestuario, desde que les alcance el presupuesto para todo, desde coordinar a los guionistas de cada episodio, los directores y todos. Eres un director a gran escala, en pocas palabras. Entonces, bueno, si quedó claro, bueno, se coordinan estos y de repente tienes a los escritores de la vieja guardia del papá con los escritores super woke, que sabemos que es un término que tristemente se ha degradado porque los ultraconservadores creen que todo es woke y eso es una estupidez, pero bueno, entonces tienes ya sabes al personaje que es el guionista gay, que es el típico cliché gay, lo tienes en la chavita negra que siempre va a tener los estereotipos y conflictos de identidad racial, la chava super woke, que es la hija del escritor anterior y los escritores de la vieja guardia, que son todos judíos. Entonces ves cómo quieren escribir un chiste y claro, podemos hacer que entre el personaje principal y se resbale con una cáscara de plátano. Eso funcionó hace 50 años, debe de seguir funcionando y ves a los nuevos guionistas así de. ¿Por qué no están en una silva estos? Tienes ese cheque generacional, se me hace padrísimo porque cómo confrontas esas visiones y si tienes chance y si tienes estar, la neta sí te la recomiendo. Oye, pero bueno, suena bien, no tengo, no tengo estar, pero tengo Roku TV que tú no tienes. Sabes si por ahí hay algo interesante que te vayas a tomar? Es que ahorita me, o sea, pensando en detrás de cámaras y pensando en lo que acabas de decir, vi una serie que, no sabes qué chida serie, se llama Dummy. Dummy en español es... ¿Como muñeco o...? Ajá, es como muñeco, pero se llama Amigas Inesperadas. Ok. Y sale esta, ay, siempre se me olvida su nombre, Ana, quiero decir Hendrix, pero sí es Ana Hendrix. ¿Kendrix? ¿Con K? ¿Kendrix? Ajá, la pelirrojita. No, no, Kendrix no es... Ay, mira, ahorita te voy a decir Ana de Armas, de La Reguera. A ninguna de esas le pongo problemas, eh. Sí, Ana Kendrix. ¿Sí es pelirroja? Sí, pues yo la veo como pelirrojilla, castañona. Ah, castañona, ok, ya. Ajá, ella que me parece súper divertida, pero es justo de una guionista que tiene una relación con un guionista. Más de la vieja guardia. Entonces, él es un guionista, de hecho, el guionista representado es el que hizo... Hay esta animación tan famosa que... A ver, hay una animación muy famosa ahorita, este... Ah, que... Rick and Morty. Ajá. Bueno, el guionista, el creador de Rick and Morty... No es Justin Roland, porque ese cuate lo cancelaron, tiene que ser este... Bueno, ¿cómo es que se llama? ¿Dummy la serie? Dummy, ajá. Bueno, se supone que el novio de ella es este personaje que existe, el de Rick and Morty. Entonces, lo interpreta como un hombre muy famoso, muy popular, y obviamente que está así en los cielos, y que tiene esta novia, que es Ana... Dan Harmon, perdón. Dan Harmon. Y perdón la corrección, porque Justin Roland tuvo una mega bronca hace poquito de demandas de acoso sexual que le pegaba a su mujer, etcétera. Perdón, no, de violencia interfamiliar, nada de acoso sexual. Dan Harmon tuvo quejas de... precisamente de manejo sexual poco apropiado. Entonces, creo que va por ahí. Sí, que él lo manejó súper bien, o sea, en el sentido de que, güey, no niego nada, la regué, te ofrezco disculpas, voy a terapia, dime cómo solucionamos. O sea, fue como que muy... ¿Cómo se tiene que hacer? Exacto. Nada de negar y... no, no, ella se me ofreció. No, 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 güey, es mi culpa. Claro, como se debe decir. Ok, Dan Harmon, ya. Ajá. Él, o sea, lo interpreta, lo interpreta un güey que es él, entonces su novia, que es mucho más joven, también es una guionista, pero no tiene, no tiene, este, el talento, que según esto no tiene el talento de él. Eso es lo que pasa en la vida real, ¿eh? Ah, bueno. A ver, dime, dime más. Es que lo más divertido es que ellos, o sea, ella pues se siente siempre, y no nada más se siente, está en la sombra de él. Y entonces, hablando de estar en la sombra de él, en algún punto están teniendo, o sea, están teniendo una cercanía más, ¿no? De que ya, a lo mejor, vente a vivir conmigo, tal, tal, pero te tengo que confesar algo. Ok. ¿Qué me tienes que confesar? Tengo una muñeca sexual. Él. Él tiene una muñeca sexual. Y ella comienza a tener una relación con ella. ¿Con la muñeca sexual? Con la muñeca sexual que empieza a hablar. Domi. Domi. Ok, ya, ya, ya. Entonces, amigas por siempre, o sea, entonces la muñeca crea vida, o sea, toma vida. Ok. Y le ayuda a escribir un guión. Entonces, es una cosa muy bizarra porque además son capítulos de 15 minutos nada más, o de 10 minutos. Ajá. Es una serie muy corta que está en Roku TV. Ok. O sea, ya sabes, si tienes Roku, es un canal que vas a tener de manera gratuita. Y es muy divertida porque sí te habla del proceso de cómo se hace un guión, entre comillas. Y ahorita que, pues, la neta es que sabemos que toda la industria del guionismo en Hollywood otra vez está quejándose y con justa razón. Sí, de los malos salarios. De todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante el proceso del guión para, o sea, si hablamos detrás de cámaras, tenemos que hablar desde el guión, ¿no? Cómo se crea un guión, cómo, o sea, en este sentido, cómo ella lo quiere vender. Cómo, además es muy chistoso porque ella tiene, o sea, los guionistas tienen agentes y a ella le cambia de agente cada ratito porque están todos acusados de conducta inapropiada. Entonces... Eso fue lo que pasó en la vida real, es por lo que me da risa. O sea, es una serie, y yo creo que tú la amarías, es muy simpática y ella, como siempre, es genial. Porque ella es muy chistosa y tiene una amiga imaginaria que es... Bueno, no es imaginaria porque sí existe. Porque sí existe. Entonces, sí existe, pero a ella le habla y entonces la vemos animada. Y entonces, o sea, no es para adolescentes o adultos porque pues hablan de cosas de una muñeca sexual. O sea, a lo mejor a unos niños no es apropiado que la vean. Pero, este, no, no es ninguna de ellas. ¿Es con doble M o con una M nada más? Creo que con una M nada más. Ajá, déjame, lo busco de nuevo. Ajá. A ver, déjame ver si sí, porque ya tengo anotada. Ah, no, sí es con doble M. O pone Amigas Indesperadas. Ah, perdón, es que los trailers en... Yo siempre los busco todo acá. Pero a ver, en lo que lo encuentro el trailer para ver si lo tenemos de buena calidad. Amigas Indesperadas. O Tommy, ahí está, en tu historial. Sí, pero es que cuando lo busqué así no apareció. Tommy Rock, ponme. Ajá, exactamente. Ajá. Y ahí te dicen Domix. Ay, perdón, tienes toda la razón. Yo creo que les va a gustar mucho, ¿eh? Ok. Porque además es corta, o sea, te echas uno y otro y otro y yo creo que sí va a haber segunda temporada porque termina la primera temporada como así como en un momento importante. Ok. Me llama la atención lo que dices ahorita de la serie, de que dura poquito porque no sé si haya sido una serie que se lanzó para... Ah, es que Quibi tenía series cortas y esas se las compró precisamente Roku, entonces me suena... Ah, mira, Quibi Show, exactamente. Sí era de Quibi. ¿Qué es Quibi? Es una plataforma muy fallida que se planeaba para que la vieras siempre desde tu celular. Más vida. Hola. Oye, no está mal la muñeca, ¿eh? Ah, ja, 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 ja. No, 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 no. Sí, definitivamente. Ok, la agregamos al catálogo. Está bien, Chida, la neta. Entonces, pues, si bien no habla de un proceso detrás de cámara, pues vemos que ella es escritora y él, como dices, es un señor que sí existe. Sí, Dan Harmon, es completamente él. Entonces, luego me agregas precisamente la liga del tanto el trailer como la serie. Ya tenemos dos. ¿Sabes qué se nos pasó a incluir? Bien, tenemos que poner dos pausas. La primera ya ves que a veces es comodín. Este, si tenemos un patrocinador, yo creo que lo vamos a poner el primero. Ponemos otras veces comerciales, como que de repente de los comerciales retro o qué se te ocurre? A mí me encantan los comerciales retro y creo que a la gente que nos ve le gusta. A los tres que nos ven al mismo tiempo. No, creo que ya son cuatro. Bueno, ok, para buscar otro comercial récord. Después de ya tenemos cuatro recomendaciones. Entonces aquí tendremos que poner el insertar para los que nos apoyan en Twitch. Ah, pues gracias por seguir suscrito. O sea, me encanta porque tú das dinero y participas con tu presencia y talento dentro del programa. Y yo así como que chale, qué pena. Pero pues es que es muy fácil. O sea, en serio, es muy fácil. Nada más te metes y le pones suscribirte con tu prime. Sí, sí. La verdad es que ya entiendo, es que es recordar cada mes que tienes que hacerlo. Eso sí es como que la tos. A veces de repente se me olvida, ¿no? O sea, que pasan un par de días que ya se canceló la suscripción y tengo que volver a hacerlo. Pero bueno, eso lo vamos a poner después de este bloque. Aquí es donde ya sabes, ponemos la musiquita y aparece el letrero. Usualmente apareces tú, aparece el buen GIF. De repente vamos a ver, dame chance y ahorita vamos a ver quiénes están suscritos. Ay, que esté suscrita yo, que esté suscrita yo. Yo todavía sí, sí, todavía no ha pasado el mes. Sócrates es el que también siempre nos echa la mano con la suscripción. Fíjate, no le tengo que recordar, él sí es muy puntual con esos detalles. Mi carnal Lalo a veces también le entra. Es un negocio familiar esto, demonios. El resumen, ¿dónde están? Ah, mira, ahorita tenemos cinco suscriptores, pero dime quiénes son. Cris Lata. Seguramente. GIF. Seguramente. No encuentro dónde sacarla. Aquí está, gana. Me encanta porque un cuate me decía, ah, seguramente generas un chorro de dinero. Y yo, joven, para que lleguemos a los 50 dólares, tienen que pasar casi un año. Y eso lo invertimos en un micro al año. Ahorita todavía no sale para los nuevos micros, pero poco a poco ahí va. A ver, ahorita te digo ya, descargando la lista. Ok. Déjame, le voy pensando porque nos faltarían dos recomendaciones. A ver si completamos las. Digo, ya llevamos cuatro, ya sí tenemos que hacerlo. Es que yo, bueno, ya hablamos de Babylon al final. Sí, pero esa no es recomendación. Mira, tengo una que ahorita te digo cuál es. Ah, mira, son GIF, Mapache, este, ah, Lalito, es el Mapache. Jaime Rosales es el que se nos olvidó. Ay, pero Jaime no siempre está suscrito. No, y en la parte de él está como Patreon, que los créditos de los Patreon, ya sabes, eso los ponemos al final, este, porque suena así para que, para que se sienta el espíritu como de película. Este, Crónicas de Espanto, que es mi carnal, que tiene un podcast que se llama Crónicas de Espanto, para que lo escuchen. Si te gustan las historias de espantos, o sea, de miedo, ahí vienen. Sí, la mano peluda, me encantaba. Ándale, es una versión más acá, más reciente de ese desmadre, pero bueno, ya. Este, ese insert vaca. Yo la última película está, ah, sí es cierto. Se unió a los mismos, se escuchan bien, eh. Vamos a ver. Vas a hacer ASMR. Oh, sí, no se escuchan los golpes. A ver, detrás de cámaras. Ay, mira, sí se escucha. Lo bueno es que yo no traigo ahorita los, 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 estos audífonos para estar monitoreando. Cómo me choca cuando, cuando manejaba para eventos públicos y ponías los micros, por ejemplo, cuando trabajaba en la universidad y llegaba y lo golpeaba. No, esos se prueban con la voz, no les debes dar de golpe. Pero todos tenemos esa mañita, eh. Y si sabes por qué viene, es que a la gente no le gusta cómo se escucha, porque es que yo no me escucho así. Entonces esas, pues es para la voz. Se prueba con la voz, no se prueba con un dedo. Métanse un dedo en el. Oye, Daniel. Igual les gusta. No, es que lo que voy es, se llegan a madrear la, la membrana que te capta el sonido. Por eso no los debes de golpear. Pero mira. Te golpeé. Exactamente. Hay una película que es fabulosa. Esta estoy seguro que te va a encantar a ti. Está bien bonita. La vi ayer precisamente. Esta de entrada, a ver, ahorita te digo, porque me llamó la atención, es película. Y ahorita te digo, a ver. ¿Cómo se llama? La bronca que está, no está en, o sea, está en en Prime Video, pero está como renta de película o compra de película. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos es la renta. O sea, no está prohibido. Ah, igual que la de Gabriel Retes. Exactamente. Y aquí hay un actor. Dame 30 segundos. Aquí estás, aquí estás. ¿Cómo se llama la peli? Voy, voy, voy. Es que estoy buscando cómo llegué aquí a este. A la película es por el actor sale en Will Poulter, perdón. Will Poulter sale en la reciente película de Guardians of the Galaxy, el volumen 3. Es que lo voy a ver hoy. No te spoileo. Él es un personaje que parece todo pintado de dorado. Ok. Y él salió en la de Quienes son los Millers, donde salía este. Él es el chavito de Ustedes les pagan o algo así, el del meme. Ah, este. Y el cuate es súper buen actor, es británico y él una. Si no es su primera película, es la primera película que hizo. Ahora sí viene el nombre. El hijo de Rambo. De Rambo. Sí. Y es. A ver, vamos a ver si de puro churro lo encuentra esta cosa. Tráiler de la película Son of Rambo. Ah, mira. Sí, lo escucho súper bien. El hijo de Rambo. En Inglaterra, en los años 80, los estudiantes Will Profond, Bill Milner y Lee Calter, Will Poulter, que es el que te digo, coinciden casualmente en los pasillos, a pesar de que los chicos están en polos opuestos. Lee le pide y ayuda a Will para hacer una. Y me encanta porque ahí corta la transición. Este tráiler de la película Son of Rambo. Son of Rambo. Pero no te da tráiler. No, qué loco. Mira nominaciones, BAFTA. Bueno, a ver si encontró el tráiler para esta, para incluirlo. Ok. Que cuando hagamos el programa empiezo a platicar de eso y aquí aparecía. Del 2008. Entonces, no sé si regresando a la película, yo me identifique un chorro con el personaje porque hubo cosas que vi de mi infancia o de mis niñas. En los ochentas fue la magia en la cual si alguien se compraba una cámara de video y te gustaba precisamente ver películas, pues tú querías hacer tus propias películas. Entonces, para proyectos de la escuela, de repente empezamos a hacer nosotros, ya sabes, vamos a hacer un video motivacional y copiábamos escenas de Indiana Jones. Como el título de esta película lo indica, tienes a los dos chavitos y uno vio Rambo en el cine, pero además de estar viéndola ya en el cine, en su estreno en Inglaterra, la estuvo grabando en pirata para tenerla en pirata y se la pasa al otro chavito. ¿El que la grabó? Rambo. Rambo, First Blood. Ajá. Ajá. Ok. El chavito, el otro, este es el niño mala onda, el que tu mamá te decía que no te juntes con él porque es mala influencia, ¿no? Y el otro, que es el niño bien educadito, que tiene una familia que tiene ciertos problemas, su papá está ausente porque falleció. De hecho, ahí hay una historia medio triste porque, oye, ¿tu papá dónde está? Falleció, ¿cómo falleció? Cortando el césped. Le dicen, no mames, güey, ¿cómo que cortando el césped? No, güey, o sea, no murió porque estaba cortando el césped. Estaba cortando el césped, le da un aneurisma y cayó muerto. Entonces ahí fue de, ay, güey, perdón, o sea, no es como para burlarte, pero tener ese contexto. Entonces se juntan los dos, le pasa su copia pirata de la película para el otro y queda fascinado con lo de Rambo y se empieza a imaginar un montón de historias como es un chavito de ocho, nueve años y dice, quiero hacer una historia en la cual yo voy a rescatar. Mi papá es Rambo y está siendo secuestrado por los malditos soldados en Vietnam. Yo soy su hijo y lo voy a rescatar. Y ves cómo precisamente está trasladado. Es que está todo su trauma, lo está procesando de esa manera. Tiene el padre ausente que él quiere salvar porque ya no lo tiene. Eso es así como que muy emotivo. Y se juntan todos los detalles en una primaria de Reino Unido, donde de repente ves cómo son súper imaginativos, porque hay una escena en la cual entonces vamos a atacar para rescatar a mi papá. El papá es un viejito en un asilo, o sea, el que va a actuar como el papá es un viejito en un asilo que no sabe qué está haciendo. Ella le pone una película con el cabello largo. Una peluca. Aparte, para que parezca Rambo y la banda así en roja en la frente. Y luego y entonces nos va a atacar un perro volador y van a grabar una secuencia con un papalote gigante, con un perro de plástico que va a entrar por una ventana. Es súper imaginativo, súper bonito y se meten en 20 mil problemas. Pero gracias a eso que pasa con el perro, se dan cuenta todos y dicen, oye, tú eres el que está haciendo una película. Pues puedo actuar en tu película y al mismo tiempo ocurre un intercambio con escuelas francesas. Llegan los chavos de Francia a una escuela de Inglaterra y de repente ves. Ay, ya sabes, el francés todo pecoso y feo se va con fulanito y de repente llega el cuate súper hip en los ochentas. Aparte que parecía sacado, por ejemplo, de un videoclip de The Cure o parecía alguien de The Cure y es el súper hip y todos. Wow, este marca la pauta de la moda y el cuate también es un fric de las películas. Entonces quiere actuar en la película con este chavito y se arma todo. Los chicos populares ves como hacen sus fiestas y sus fiestas. Imagínate, te acuerdas que nos llegaba la falluca y nos llegaban los dulces como los nerds o unos que te ponías en la boca y tronaban. Ah, claro, los rincolines. Exactamente. Entonces imagínate que tienen sus fiestas súper ochenteras de puros chavitos donde tienes la música porque se trajo sus casetes de música de Francia, que es música que nadie había escuchado en Inglaterra o la música de Inglaterra de los ochentas y de repente tienen su fiesta y vamos a oler cosas raras. Sacan los borradores que olían a frutitas y esto huele a frambuesa y en vez de darse toques de drogas con eso o vamos a tomar algo peculiar que se ponen esas brincolines con coca para que te salte en la boca. Es súper inocente, súper bonito y son niños haciendo una película. Está bien padre para toda la familia. La neta. ¿De cuántos años tienen? O sea, ¿cuántos años tienen los chavitos? Es que son de primaria tirando a secundaria. Ponle primero de secundaria, como 10, 11, tal vez 12 años. Pero está bien padre en Prime Video. La verdad es que no está en el catálogo, pero la rentamos. Exactamente. Es para que la veas con la familia. Te va a encantar, te lo garantizo. Oye, pues a ti te va a encantar la de la que te dije al principio. La de la última función de cine. Que te digo, no estoy segura, o sea, esta te la recomiendo para que vayas al cine a verla y cuando esté en catálogo o cuando esté en movie o en algún lado la veas, porque no sé qué tan fácil vaya a ser, porque yo la vi en el, en el, ¿cómo se llama? En la kira esta de la UNAM, en la muestra internacional de la UNAM de cine. Y yo creo que porque también trata de niños haciendo películas. Pero pregunta, ¿esta sería tu recomendación o esto es nada más como recomendación aparte extra? Pues podría ser mi recomendación, porque no se me ocurre otra. O sea, pero, pero no está en streaming en ningún lado. No, no está en streaming. Déjame ver, a ver, a ver si la encontramos. Si no, ahorita me, ven platicando. Porque, si yo no, no está en streaming. Te digo que me sorprende y me sorprende gratamente que la van a sacar en corrida comercial. Por eso me confundí, porque pensé que no era corrida comercial, sino que Movie la iba a traer. Pero entonces creo que es corrida comercial y que trata de unos niños. O sea, es un niño que es un poquito como la de Spielberg. Es un niño. Los Favelmans. Ajá. Que ve, con la que empezamos esta película, esta conversación. Es un niño que va al cine y ve una película y queda enamorado del cine. Ajá. Pero a diferencia de Spielberg, que vivía en Estados Unidos y que era de una familia privilegiada. Ya. Este es un niño que vive en la India con una familia donde no tienen dinero para, o sea, para casi nada. Ya vi, mira, un detalle. Sí, en el streaming no está. Entonces esta va a ser como para que vayan a verla. Pues bueno, si no, si no la encuentran en el streaming, vayan a ver Babylon y luego van a ver esta. Ya tenemos eso. Es The Last Film Show, es su título original. Se está en el 18 de mayo de 2023. Sí va a estar en Cinemex. Entonces por lo pronto nada más está en cine. Pero a ver, ok. Samai es un niño de nueve años. Y es, o sea, te digo, se queda enamorado y entonces va a la sala donde el papá es súper religioso y entonces dice que al cine nada más van a ver, o sea, el cine está prohibido, excepto cuando son películas religiosas. Ok. Entonces lo lleva a ver una película religiosa y el niño se queda fascinado. Entonces escapa de la escuela para ir al cine y ahí empieza una relación. Sí suena un poco como Cinema Paradiso. Pero indio. Tiene una relación con el proyecto, con el de la proyección, el proyeccionista, el proyeccionista. Proyeccionista. Se llama. El Cácaro. El Cácaro, ¿no? Y entonces hace un intercambio de cocina. La mamá cocina las cosas que te lo juro que las vas viendo y dices, quiero probarlo, quiero probarlo. Entonces la mamá cocina delicioso y entonces le dice el niño, yo te doy de comer a cambio de que tú me dejes ver la película. Y entonces el niño empieza a ver cómo se proyecta el cine y cómo se hace el cine. Entonces con su banda de amigos, muy diferente a los Favelmans, que son privilegiados, que tienen una cámara de cine, que tienen todo. Pero estos lo hacen de una manera. No, Dan, a ti te va a explotar la cabeza cuando veas. Mira, este es el tráiler que tienen los de Cinemex. Déjame a ver si podemos pasar el audio. Si no, ya sabes que hay en la India y los coreanos son los que siempre me bajan los trailers de las películas. Velo, ve la cara de sorpresa cuando descubre el cine. O sea, es que es... Velo. La mamá cocinando. Y se ve medio pincheleado. A ver si encuentro uno de mejor resolución. Simba. Simba. Yo quiero comer tan rico. Es que es amaraz, porque es súper nostálgico, porque ves las latas de cine y luego cómo se muere esa parte porque llegan las proyecciones digitales y lo que pasa con las latas de cine. Esa escena de lo que pasa con las latas del cine, o sea... Te voló la cabeza así de... No, o sea, te conmueve. Te conmueve porque dices, güey, no mames. O sea, sí es cierto que pasa esto. Y qué fuerte, porque esa banda de chavitos, velos, están descubriendo cómo funciona la luz en una película. Porque de la luz nacen las historias. Entonces, ¿cómo vamos a recrear esto para tener velas, velos? Creando como pueden, te digo, muy diferente a Fabelman. O sea, obviamente el contexto de vida de los niños es totalmente diferente. ¿Sabes de la película o terminas la película cuando ya esté en streaming o en renta? Que a lo mejor está en renta. Así de... No manches, amo al cine. Qué bonita película. Es preciosa. Entonces, si tienes la oportunidad de verla... O sea, si tienes la oportunidad de verla en el cine ahora que esté, te la recomiendo un chorro. Y ya, pues si no, pues cuando esté en el cine. Sí. ¿Sabes qué? Me encanta eso. La única bronca que le veo a veces es que no está en streaming. Y damos recomendaciones solamente de streaming. Bueno, X. Si no... Pero si no, ya llegará, ¿no? Es que ahorita estuve buscando porque no veo cuándo... O sea, usualmente, por ejemplo, movie. Si fuera de movie, me aparece de que va a estar tal fecha. Ahorita estoy buscando en Just Watch solo para corroborar. No trae fecha. Bueno, queda como advertencia. Si no, ponemos un subtítulo, por ejemplo, aquí. Bueno, cuando grabemos esto, si esta es la que dejamos al final, en el texto donde siempre le pongo dónde verla y en eso, le voy a tachar, le voy a poner los Favelmans, pero en versión india. Sin lana. Exactamente. Porque esa sí está en Apple TV, está en Microsoft, está en todos los lugares para renta. Pero lo que se me hace bien padre, por lo cual, o sea, qué chido, porque técnicamente la del hijo de Rambo y esta y los Favelmans es la misma historia. Es de cómo la fascinación de uno de niño cuando descubre el cine. Y fíjate que es una... Ahorita que mencionaste, tal vez para otro programa después, porque siento que esa fascinación, a pesar de que ahorita tenemos herramientas como un celular que te ayuda a grabar todo, que en nuestros tiempos, por ejemplo, cuando estudiamos comunicación, o sea, hace un año o dos, hubiéramos matado por tener la facilidad de estos tipos de equipos para hacer todo. Y siento que antes, aunque eran cosas más sencillas, le echabas más corazón, más espíritu, una cámara grande, te sentías como profesional. Entonces, como que había ese tipo de cuestiones que hacían que fuera algo especial. O sea, no era de grabé un TikTok y ya lo subí, ya me vieron tres millones de personas. Entonces, y esta como que rescata esa esencia de qué bonito era el cine en los ochentas. Ay, no, era padrísimo, porque además, o sea, en serio, sí, sí, sí hay un corazón. Son, o sea, los niños, hablando de todos son niños, debería de haber alguna niña, insisto. Pero todos son niños. Sí, sí, sí. En las tres historias de las que estamos hablando, ¿no? Así como que se mueren por descubrir cómo se hace esto, ¿no? Y yo creo que también está reflejado en la vida real. O sea, cuántas mujeres cineastas hay que tienen la oportunidad real de dedicarse a hacer cine. Fíjate, ahorita es mi machismo inherente. Me dice, pues sí, pero es que estamos hablando de las. Nosotros estamos regurgitando lo que vimos hace cierto tiempo. Y por ejemplo, Spielberg, que te haga esa película o las que vimos, vienen del mismo factor. O sea, es lo que yo viví en los setentas, en los sesentas, en los ochentas, en los noventas. Cuando lleguemos a los noventas, yo creo que es cuando ya vamos a ver con las nuevas generaciones de directores Greta Gerwin, que para mí es hit and miss. No amo todo lo que hacen, no odio todo lo que hace. Me muero por ver Barbie el mismo día que Oppenheimer. Casi, casi. De hecho, hay un meme que me encantó porque ves yo viendo Barbie y al lado está la de Oppenheimer y acá bien emocionado y de repente se escucha las explosiones en las alas de al lado. Entonces va a pasar eso. Pero esa generación con Greta Gerwin y esas nuevas directoras son las que se están gestando y las que están ausentes en estas historias que vimos. O sea, porque sí existen, no son tantas y tal vez por eso no tenemos ese. Tú lo dijiste súper bien. Tenemos tres casos de películas que técnicamente nos dicen en la misma historia y todos son niños. Ajá. Y por ejemplo, yo hablando de mí, en mi generación, que éramos todos de la universidad, muchos queríamos hacer cines. Cine casi todos eran hombres y yo era la única mujer. ¿Sabes? Y entonces, o sea, sí, todos hacíamos nuestras películas y todo, pero yo era la única que dirigía. Entiendo. Las demás actuaban. ¿No? ¿Y por qué era eso? No lo sé. Es que es un cliché que es curioso porque de repente dices y yo lo veo ahorita actualmente en mi chamba. Yo trabajo con casi puras mujeres y en mi vida, en mi vida personal laboral, casi siempre he trabajado con muchas mujeres en posproducción. Cuando estuve en aquella empresa que no debe ser mencionada, este si eran más hombres. Y yo me acuerdo que yo al momento de hacer los procesos, güey, queremos más editoras porque hablamos de cosméticos. Necesitamos esa sensibilidad y no encontrábamos mujeres editoras. Sí, este está cañón. Entonces me llama un chorro esta atención. Sí, oye, tú trabajaste con Rockstar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Él era creativo precisamente en la empresa de la cual no voy a hablar. Y qué chido que se hizo ya súper popular. Pero lo amo, lo amo, porque además, o sea, si siempre o si pongo algo de Ay, Rockstar y lo pongo en Instagram y lo etiqueto, siempre me contesta, o sea. Es súper alivianado. Y me acuerdo que en algún momento me dijiste. Oye, bueno, ya. Entonces creo que ya tenemos todo. Nada más corroboramos esto. En el guión ya tenemos. Después de esto, bueno, ya tenemos los trailers que me falta por incluir. Ponemos ya los créditos finales. Y a ver qué ponemos de musiquito de secciones. Para mencionarlo, tenemos el programa. Para el siguiente, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Nada más como para poner idea. Pues no me desagrada la idea de películas latinoamericanas. Puras latinoamericanas. O nos enfocamos en un país nada más.